Más habrá quien sepa que mi amor te probó el mío Porque todo lo que han sido es que el amor vino Con todo el corazón, con todo el corazón Que tú eres el río de mi única ilusión De mi única ilusión, de mi única ilusión De calma mis angustias, la dicha que se alcanza Por un mundo de amor que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía mi pobre corazón